Hace unos días subí un post sobre la depresión que estoy pasando, porque uno nunca termina de pasarla, pero sí va mejorando. Evidentemente sí, he buscado ayuda, he buscado terapia, y si bien es cierto, 3, 4 terapias no van a solucionar todo tu problema, pues me han dejado un gran aprendizaje. Es extraño que aconseje cuando la que necesita aconsejo soy yo, pero sin embargo puedo compartir los consejos que este tiempo me han servido en estos poquitos días, aunque no crean, yo sé que no se puede curar una gran depresión en un poquito de días, pero sí se puede mejorar terapia, terapia, pasito a pasito. ¿Sabes qué escuché? Que fue lo que más me sirvió de todos los consejos que me dio la persona que me ayudó, que me está ayudando. No hagas nada, no hagas nada, no des explicaciones, no mates tu tiempo, no te perturbes tratando de aclarar cosas que tú sabes que no son verdad. Todo cae por su propio peso, todo, incluso hasta tu propia depresión, tu propio humor, tu propio sentir, todo cae por su propio peso porque las cosas son como son. Y nada de lo que tú digas, hagas, llores, reclames, no va a cambiar. Tampoco te justifiques. Si alguien dice algo malo de ti o alguien dice, especula, cuenta, cree algo malo de ti, no actúes desde el dolor y llames a reclamar desde el dolor porque lo único que generas es más morbo. Todo cae por su propio peso y lo que es, es. Y yo sé que es difícil no reaccionar, yo sé que es difícil, pero más difícil es lidiar con la consecuencia de tus actos. Extraño que yo dé estos consejos o que yo diga esto, pero así como cuando dicen, si publicas el problema también queremos saber un poco la solución, pues les voy a dar un poquito de mi solución. No hagas nada. Esa es la mejor, la mejor frase que he escuchado últimamente. No hagas nada, no digas nada, no reacciones desde el dolor. ¿Con qué dificultad quieres vivir? Empieza, o sea, yo sé que es difícil crecer profesionalmente, personalmente o espiritualmente, pero más difícil es quedarte estancado en un dolor innecesario. Cree. ¿Verdad, Vero? Que viendo la nota y escuchando a Carolina Jaume la escucho con un no en la garganta. Y bien por ella que se esté recuperando, bien por ella que haya afrontado la realidad, bien por ella de que ella esté sanando su paz mental, su yo interior. No hay nada más maravilloso que uno mismo mirarse a un espejo y decir una terapia al espejo, que eso es 100% recomendado. Y si ella está saliendo de la etapa depresiva que está viviendo, bien mi Carolina, bien. Bien, y quiero verte que regreses como toda una gran diva, porque si eres una diva, si eres una diva, para mí si eres una diva. ¿Qué ha hecho Carolina? Bailarina, actuado, canta, anima, actriz. Guapísima, cuerpazo. Excelente madre. Exacto. O sea, Carolina, todos te quieren de regreso y por eso, para mí a título personal te lo digo así, sinceramente, es una diva. Sí, duela quien le duela, Carolina es una diva, exactamente, vende, genera, una Carolina home tiene que estar de pie, no derrotada y sabes qué, te aplaudo, te admiro, porque esa es la actitud, esa es la forma de la que tú tenías que haber tomado hace mucho tiempo. Si estás pasando por un momento depresivo, el momento que lo superes, ahí tenías que haber hecho lo que estás haciendo actualmente. Porque al fin y al fin y al fin es que quien se está marchitando me quería ver a ella. Exacto. Con tantos problemas, con tanto que atraes lo negativo, o sea, quien al fin y al cabo se termina marchitándole es tú, eres una mujer joven. Pero sabes que ella está tranquila, ella está tranquila, el día de ayer yo estaba conversando con Caro, está súper tranquila, está, sí, está súper tranquila, ella, créeme lo que. Prevé una historia del hijo de ella, que estaba contento, pero obviamente por respeto, porque es un menor, no como aquellas páginas que sí publican a un menor, un infante, no se debe hacer eso, hay que respetar la privacidad porque es un menor de edad. Pero mi querida Carolina Jaume y a todos ustedes.